Hola, ¿cómo les va? Hoy tenía ganas de contarles un poquito del centro sacral, acá se ve, definido. Fíjate que tiene conexión con el raíz, con el centro esplénico, con el plexo solar y con el centro G magnético. O sea, desde el sacral, que es el motorcito de los generadores y de los generadores manifestantes, que está así, como un motorcito en marcha, en espera, trabaja pulsos. El pulso dice, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Bueno, ese es el trabajo de motor de los generadores. Y al tener estas conexiones, movilizan, son los motores que salen movilizando los miedos que tenemos en el vaso o las emociones que tenemos en el plexo solar. Si hay una pareja y tiene el centro definido, el que tiene el centro definido, va a ser el que marca la sexualidad de la pareja. Y va a llevar al que tiene un centro sin definir. Este es el área de la sexualidad, ¿no? Y de los proyectos. No solo se separen hijos, también se paren proyectos. Desde aquí salen muchas de las cosas que proyectamos hacer, como nuestros hijos. El centro este es el que los generadores deberían respetar con sus ruidos. Nosotros, yo soy generadora y uno con los ruidos se define, el cuerpo habla y te dice Somos suspiros, somos ruidos, somos gemidos. Pero es el cuerpo es el que está diciendo si está de acuerdo o no. La mente solamente está para reflexionar, para bajar conceptos y elegir. No para definir, porque el movimiento es los motores de abajo. Entonces, si nosotros hacemos cosas que no nos dan placer, los generadores se frustran. Y tener a alguien al lado frustrado, te quiero ver, Margarita. No, no es lo ideal. Así que, si respetamos la energía, respetamos y honramos la energía de la gente que tenemos al lado. Un hijo, un marido, un amigo, el jefe. Nosotros mismos, respetamos esa energía, vamos a dejar de sentirnos frustrados y vamos a poder seguir nuestra estrategia. Que es esperar la respuesta de nuestro sacral. Así que, colorín colorado, en la próxima les cuento de otro centro. Chau, chau, chau.